Si el perfume de mi ropa está protegido, yo también lo estoy. Protegida para enfrentar los malos olores que pueden surgir en el día a día. La nueva tecnología de Downy protege tu ropa de malos olores. Es como si creara un escudo sobre tus prendas, conservando su perfume del día hasta la noche. Nuevo suavizante Downy. Vístete de perfume todo el día. ¡Suscríbete al canal!